Precisamente, uno de los instrumentos con los que se trabaja para anular esta violencia, para educar y aportar a los jóvenes valores como el respeto, el esfuerzo y la tolerancia de lo que hemos hablado esta noche, es el deporte. El deporte es una forma de vida y un modo de cultura universal en nuestro siglo XXI que engloba un amplio repertorio de símbolos, valores, comportamientos. Sin embargo, también es verdad que no son pocas las noticias que lo han empañado en los últimos tiempos. Por eso, hoy nos preguntaremos si es el deporte una escuela de valores o lo estamos pervirtiendo. Para hablar del deporte, de valores y quizás de algunos episodios menos deseables, contactaremos esta noche con Tony Nadal y me acompañan aquí esta noche en plató Alberto Palomar Olmeda, magistrado y abogado. Alberto, además, sobre todo, un experto en derecho deportivo. Buenas tardes, buenas noches. Y David, atleta y olímpico. David, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues Alberto, David, a mí me gustaría empezar por algo que no es precisamente ética y valores en el deporte, que es de lo que deberíamos de hablar, y son estos casos que estamos teniendo recientemente. ¿Por qué pasa esto en el deporte, en una actividad que tiene tanto impacto social? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo personalmente creo que aquí la gran dificultad es cuando el deporte se asocia a otros valores. Entonces, yo creo que en estos momentos la conexión entre la actividad económica y el deporte es lo que ha hecho que muchas de estas conductas, que pueden estar en la vida humana, es decir, que la capacidad de corromperse o tal, es inherente a cualquier actividad social. Pero yo creo que aquí lo que ha generado en los últimos tiempos más dificultades es el enorme crecimiento económico de la actividad deportiva y, por tanto, intereses de todo tipo. Es decir, que los intereses no son exclusivamente de los agentes que participan en el deporte, sino que hay medios de comunicación, hay empresas de juego, hay representantes. Es decir, aquí ha empezado a aparecer mucha gente, ¿no? Que tiene intereses. David, ¿por qué tenemos esta situación? A ver, en mi opinión el deporte es un reflejo de la sociedad. El deporte, encima, por las últimas noticias, están, a mi modo de ver, potenciadas. Es decir, cualquier hecho dentro del mundo del deporte tiene muchísima más repercusión, incluso que hechos en la política o en el mundo empresarial. Es decir, como dice Alberto, hay intereses económicos y dentro de cada ámbito de la sociedad hay gente que tiene sus reglas, sus valores y en el deporte ocurre lo mismo. Yo soy de la opinión que el deporte no te da valores, más allá de que es una competición, tienes delante un árbitro, estás juzgado continuamente, pero que en realidad el deporte es la herramienta, son las personas que forman parte del deporte las que te tienen que inculcar esos valores. Sin duda. El caso Negreira, precisamente, ha vuelto a poner en tela de juicio la ética del deporte, pero es uno de tantos otros casos de supuesta corrupción que desgraciadamente salpican al deporte de élite. Nazaret nos cuenta algunos casos. Por ejemplo, Jesús, el FIFA Gate, el escándalo de 2015 donde se acusó a varios funcionarios de la FIFA de aceptar sobornos para elegir, entre otras cosas, a Qatar como sede del Mundial pasado. También corrupción en los Juegos Olímpicos. La designación de Salt Lake City en Estados Unidos como sede de los Juegos de Invierno de 2002 se cerró con 13 miembros del COI expulsados y otros casos que afectan directamente al desarrollo de los eventos deportivos. Uno muy sonado fue el de este árbitro de la NBA, Tim Donahue, que fue condenado a 15 meses de prisión por apostar en partidos que él mismo arbitraba. Lo cierto es que este tipo de casos generan importantes crisis de credibilidad en el deporte. Juanma Castaño, director y presentador del partidazo, nos lo cuenta también. Pues evidentemente que el deporte está en una crisis reputacional y que es normal que la gente sospeche y que sea poco ético todo lo que está ocurriendo últimamente. Yo lo pongo a la altura de la crisis del ciclismo que hubo a comienzos de los 2000 cuando había casos de dopaje prácticamente cada semana y cuando se instauró casi el dopaje sistemático en muchos equipos. Eso le hizo mucho daño al ciclismo y yo creo que el fútbol ahora está atravesando por una etapa que o lo soluciona o podría caer en un descrédito también importante. Y lo estamos viendo con las reacciones en campos como por ejemplo el Sánchez Pizjuán, el Bernabéu o San Mamés el pasado fin de semana. Ojalá que lo solucionen, pero el fútbol tiene... Hay varios ingredientes que hace que la gente evidentemente pueda pensar mal. Ya en su día hubo los amaños para evitar el descenso o para los ascensos. Luego las apuestas y ahora esto, los árbitros, pues evidentemente esto no le hace ningún bien y entiendo que hay que solucionar los temas, tratar de limpiar, de depurar responsabilidades porque si no lo malo no es para el Barça, lo malo es para todo el fútbol y para todo el deporte en general. Alberto, dice Juanma Castaño que hay que depurar responsabilidades. ¿Se es un poco permisivo con el tema de la corrupción y especialmente en el deporte? Bueno, yo no creo que se sea permisivo. Lo que ocurre es que los tiempos de respuesta de la vida judicial no son tiempos ajustados al deporte. Los conoces bien. Claro, pero precisamente por eso la gente piensa que... O sea, si lo de Negreira, por poner ese ejemplo donde estábamos enganchados, se resolviera el mes que viene, pues probablemente todo el mundo diría hombre, pues la vida judicial ha sido suficiente y tal. Ahora, si se resuelve dentro de tres años, pues probablemente vamos a dejar que este asunto se quede en una situación de stand-by muy compleja. Entonces, yo no estoy muy seguro de que se sea muy permisivo. Al final, aquí hay un código penal, hay una legislación que está recientemente reformada y que yo creo que es razonable. Yo creo que hay más un problema de que el deporte, como decía Vicente, está absolutamente ligado a la inmediatez, al control social, a las cosas que son de hoy y que no pueden ser de 15 días. Y ahí, claro, los tiempos no tienen nada que ver. Yo entiendo que la sociedad perciba que los tiempos están mal. David, tú eres atleta, ¿tú percibes que la corrupción está extendida en todo el ámbito del deporte o son más corrompibles unas disciplinas que otras? Por ejemplo, y volver otra vez al tema del fútbol. Yo creo que no es tan exagerado como nos comentaba Juanma. Yo creo que son personas o grupos de personas, me pongo en el papel del propio Barça. O sea, el Barça no ha hecho. Grupos de personas quizás hayan hecho. Como también dice Alberto, ¿cómo resarces en caso de que haya algún tipo de situación? Porque yo, la gente el otro día cantaba a segunda y pienso, los empleados, los socios, todas las personas que viven, trabajan en el entorno de un club, son merecedores de las acciones. Quizás o no de unas personas, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de todo. Y hay una responsabilidad subsidiaria de las personas que hayan cometido algún acto delictivo o debe ser toda la entidad la que en este caso coja hechos que pueden tener una repercusión, pero también hay que medir las repercusiones que puede tener el juicio que se emita. Uno de los deportistas que mejor encarna de lo que estamos hablando esta noche, los valores, en el deporte es Rafa Nadal. Nos escucha Tony Nadal, su tío y entrenador. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? Tony, estamos hablando de deporte, estamos hablando de esfuerzo, de disciplina, de todo lo que encarna, todo lo que rodea lo bueno del deporte. ¿Por qué Rafa Nadal, que es la persona que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de valores, de ética, ¿por qué Rafa Nadal encarna todo eso? ¿Qué tiene Rafa Nadal? Perdona, no te he escuchado bien. Sí, te decía que cuando hablamos de ética, de valores, de esfuerzo, de disciplina, a todos se nos viene a la cabeza un deportista, ¿no? Se nos viene a la cabeza Rafa Nadal. ¿Por qué Rafa Nadal encarna todo esto? Bueno, yo creo que Rafa Nadal ha demostrado durante toda su carrera una corrección, un respeto por el rival, que yo no entiendo que se tenga que hacer el deporte de otra manera, pero ya no tanto el deporte, sino cualquier actividad que tú hagas en la vida, sea deporte, sea empresa o sea política. Y Rafael creo que desde muy joven lo tuvo muy asumido. En la vida es verdad que ganar nos gusta a todos, pero no ganar a cualquier precio. Y eso es lo que ha pasado últimamente con los casos de escándalos que hemos visto o con los casos de corrupción que hemos visto, pues cuenta demasiado el ganar. Y creo que hay algo que está por encima de la victoria. Y Tony, este tipo de deportistas, este deportista en el que todos nos gusta fijarnos, el caso de Rafa es un ejemplo claro, ¿nacen o se hacen? Bueno, evidentemente cada cual nace con unas características, pero evidentemente también está la educación que te den tus padres, que te dé la familia. Bueno, no me va a echar ningún mérito porque el mérito para nada es mío, pero evidentemente desde muy pequeño, Rafael, todas las veces que entrenamos tenía claro que la victoria no a cualquier precio. Yo te he leído muchas veces y te he escuchado hablar de la necesidad, del esfuerzo, de la disciplina máxima, ¿no? Y la que tú como entrenador en su momento pues la impusiste sobre Rafa. Este es el modelo, o dicho de otro modo, si tú volvieras 20 años atrás, entrenaras, no a Rafa, a otros niños, ¿este es el modelo que crees más importante? Bueno, es que para mí el deporte no tiene otro sentido que no sea el de la superación, el del esfuerzo, el de la disciplina, el saber que tienes que luchar. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene pasar una pelota por encima de una red? ¿Qué sentido tiene correr detrás de un balón? Si no va esto acompañado de unos valores que toda la vida fueron necesarios para alcanzar las metas. Hoy en día parece que las tenemos que alcanzar de otro modo, pero yo creo que lo fundamental en la vida son los valores y evidentemente el respeto, la corrección, la educación, el esfuerzo, la disciplina son básicos para moverte por el mundo. Y como última pregunta, Toni, relacionado con esto, ¿tú no crees que hay cierto nivel de autoexigencia por parte de los padres respecto a su vez a los hijos de separarles de su contexto social, de su contexto escolar, precisamente para hacerlos deportistas y para llegar a la élite del deporte? ¿O es que tiene que ser así? No, no tiene que ser así. A ver, cuando uno se dedica al deporte, ya hablo por el deporte que yo conozco, el tenis, y por la academia que yo dirijo, la academia de Rafael Nadal en Mallorca, yo sé que de los 150 chicos que tenemos en la academia, probablemente 10, 7, 8 puedan llegar a ser jugadores profesionales. Luego los otros no tienen que tener la sensación del tiempo perdido, tienen que estudiar, tienen que estudiar todo el mundo. La gente se tiene que formar porque es básico, porque el deporte dura un periodo corto de tu vida. Ya no es un tema solo de tener un título, es un tema de que tú no puedes andar por la vida siendo un foquete, tú tienes que formarte, que es fundamental. Y creo que hay tiempo para compaginar las dos cosas. Es verdad que llega un momento en que cuando eres profesional, por ejemplo en el caso del tenis, los viajes son constantes y es mucho más dificultoso, pero hasta que no lo tengas muy claro, tienes que procurar formarte, porque es lo que diferencia al ser humano del resto del mundo animal. Es la formación, es la ilusión, es la necesidad de aprender y mejorar constantemente. Pues Toni, muchísimas gracias. Me quedo con tu mensaje de que se puede ser niño y se puede soñar con ser un buen deportista, aunque no dejen de ser niños y se eduquen y aprendan. Muchísimas gracias, Toni. Me faltaría más, un abrazo. Adiós, adiós. La verdad que nos deja muchos temas sobre la mesa, Toni Nadal. Algunas veces sí que tengo la sensación de que a los padres se nos va la cabeza por esa idea de competitividad de nuestros hijos, de llegar a ser los Rafa Nadales, los Indurains, los... Sí, el deportista. A mí me llama la atención, para bien, que insista en todo el tema de la formación, y que como no todos los padres son así de exigentes con sus hijos, yo personalmente, y agradezco a mis padres, que yo quería, era el que apretaba para bajar a entrenar, 10 años, 12 años, y ellos decían, sí, pero... Primero, los deberes. ...el tarde, academia, etcétera, etcétera. O sea, bajo ese punto de vista, reconozco que con mis padres he tenido suerte, con mis padres, con mi primera entrenadora, con Dunia Martín, con mi posterior entrenador, siempre se han preocupado de eso. Pero volvemos al principio, él hablaba de personas, y el deporte es la herramienta. Pasar la pelota por encima de la red es el medio, pero quien lo hace de verdad son las personas, pues en este caso habrá sido su familia, sus entrenadores y su entorno. En el caso de Rafael Nadal, que es un gran ejemplo, persona correcta, más allá del... Más allá del ámbito estrictamente deportivo, ¿verdad? Y pues es un modelo de persona correcta, como podemos encontrarnos bajando aquí las escaleras, o en el equipo que realiza este programa. Sin duda. El mundo del deporte también se ha visto afectado por muchos casos de dopaje. Algunos incluso han significado la desmitificación de leyendas del deporte. Nazaré nos cuenta algunos casos. Sí, Jesús, vamos a ver algunos de los casos más sonados, y uno de ellos fue el del exciclista Lance Armstrong. Le retiraron sus siete tours consecutivos tras admitir que se había dopado. Otro caso también, el de María Sarapova, tenista, que estuvo suspendida dos años también por consumir sustancias, o Andrea Gassi, que admitió consumir metanfetaminas para competir. En el caso del área del atletismo, a Abed Johnson se le invalidó su récord mundial en los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de SEU 98 y también castigó ejemplar a los atletas rusos. Se les prohibió participar en los Juegos Olímpicos de 2016 tras conocerse que la Federación del País creó una trama para dopar a sus deportistas. Alberto, el tema del dopaje, hay una nueva ley del dopaje del año pasado, porque muchas veces existe esa sensación de que el dopaje parece casi necesario para determinadas competiciones. ¿Qué valoración haces de todo esto? Yo creo que el dopaje es una realidad y que los policías van siempre detrás de los padrones. Detrás, ¿no? Y luego yo creo que todo el mundo del deporte en general ha apostado poco por la investigación y mucho por la represión. Y yo lo que he aprendido de los científicos es que la represión es como los policías, siempre va detrás. A partir de ahí, lo que es cierto es que aquí hay un problema estrictamente individual. El dopaje es un problema de cuándo decides saltarte las reglas. Y las reglas te las saltas con medicamentos o con una pértiga que no tiene las mismas características que establece el sistema. Es decir, que en el fondo, ahí hemos tenido siempre una discusión eterna que yo creo que la nueva ley, precisamente la zanja, no sé si conscientemente, pero la zanja, que es si estamos... ¿Cuál es el valor jurídico protegido que dicen los penalistas? Y en concreto, si lo que estamos protegiendo es la salud del deportista o lo que estamos protegiendo es la pureza de la competición. Los alemanes han optado siempre por la pureza de la competición. Y yo creo que... ¿Por encima de la salud? Por encima de la salud. Porque, claro, en un país donde drogarse es posible, tomar bisolbón también. Y estamos hablando de eso. Es decir, que aquí lo que es difícil es cómo consigues drogarte. Ahora, en el acto individual, en tu casa, y siempre que no sea en público, no sé qué, esto ni es delito ni es una contravención. Claro, pues a partir de ahí, los medicamentos, que encima son de uso común, y por tanto, para mejorarte la vida... Pero yo creo que en ese punto los alemanes siempre han acertado más. Y, de hecho, su modelo represivo ha sido mucho más eficaz que ninguno. Y siempre lo han ligado al engaño, a lo que supone participar colectivamente adulterando la regla. David, se habla también de lo que se denomina el dopaje genético. Es decir, no solo el tema de lo que está hablando Alberto, de las sustancias y tal, sino eso de la idea esa del hombre mejorado, ¿no? De chips internos que te permiten, en tu caso, correr muchísimo más. ¿Qué es esto del hombre mejorado, del dopaje genético? ¿Esto alteraría la competición? A ver, si es con, vamos a decir, con aparatos externos, por ejemplo, con el reloj que llevas, el propio reloj te puede marcar una serie de información. En el ciclismo se habla que si permitimos que vayan conectados o no durante la competición. Eso está permitido. En el atletismo antes no se podía, ahora se pueden llevar dispositivos que te pueden ir marcando el pulso, el ritmo, durante la competición. Permitido. O sea, la tecnología definitiva que ayuda al deporte. Es tecnología que está fuera del cuerpo. Han cambiado las zapatillas, está habiendo mejores resultados en el atletismo. Es tecnología externa y está disponible para todo. La bicicleta, el coche, el... Dentro del cuerpo. Nutrición, suplementación, marcada con unas reglas, estamos todos de acuerdo, que hay unas reglas, un sistema antidopaje. Problemas. Planteas el tema del dopaje genético, a mí me quiere sonar todavía a ciencia ficción, pero sé que aparecerá antes el método que la manera de detectarlo. Y cuando lo queramos saber, ya se habrán producido... ...sus mejoras y sus resultados. Porque además, por lo que comentaba Alberto, de investigación, ha habido topaje de Estado, países que han hecho topaje de Estado, el perfecto caso de Rusia, y Rusia durante muchas épocas, en la Guerra Fría, el deporte era su manera de contar al mundo que buenos somos los rusos y utilizaban el topaje de Estado como una herramienta para conseguir éxitos deportivos. Luego hicieron las trampas, cambiando los controles. Si tienen los investigadores algún país para llegar a encontrar la nueva poción mágica, se utilizará y dará resultados. Pero eso yo creo que no llega a la totalidad del deporte. Casos como Armstrong, etc. Y Alberto, el tema de la violencia, el tema del dopaje, el tema también de ensalzar, o sea, la parte positiva, ensalzar valores. ¿Qué es mejor? ¿Federaciones, asociaciones privadas o que haya una intervención de la administración, que haya una intervención pública de las federaciones, que el poder esté vigilando a las federaciones? Bueno, hace tiempo que tenemos este debate sin gran profundidad. Es decir, el modelo español de federaciones dista bastante poco del general Moscardó, con la única diferencia del proceso electoral, que Moscardó los designaba y ahora se eligen. Pero dista bastante poco en su estructura y en su organización. Yo tengo algún estudio hecho sobre eso. No hemos profundizado mucho por qué la... Ahora, yo creo que... ¿Dónde debería llegar? Yo creo que hacer al Estado garante de todo es un mal negocio. Sin embargo, sí debería ser el garante de un marco y del cumplimiento del marco. Quiero decir, ¿qué notamos? Pues notamos que el deporte necesita gobernanza, necesita reglas de derecho público, de derecho privado, de autocomplacencia, de autoorganización. No lo sé, pero necesita reglas porque lo que es cierto es que la única forma de prevenir todas estas circunstancias o de por lo menos detectarlas a tiempo es una labor de autoexigencia. Yo no estoy muy seguro de que esa labor de autoexigencia la pueda poner en estos momentos el Estado con carácter general. El marco sí, y yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo que no se hace. Pero el marco sí, pero el día a día asegurarnos que una subvención está bien o mal dada a una federación, al final tiene que haber un mecanismo de subvenciones que detecte donde hay una irregularidad o donde hay que iniciar un expediente de revisión. Y también hay una responsabilidad de todos, como tú dices, no solo te podemos decirlo. Y última pregunta, David, tú que eres deportista, el tema del género, las dos grandes tesis, segregación, competición masculina o competición femenina o igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todos y, bueno, todos pueden competir de acuerdo con sus habilidades. ¿Por cuál te inclinas? ¿Hacia dónde va el futuro del deporte? A ver, si nos dedicamos al deporte mayoritario, estamos hablando de fútbol, son ámbitos diferentes, con aficionados diferentes y con una repercusión diferente. Yo tengo la suerte de estar en un deporte totalmente mixto, en el que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, las mismas pruebas, una pequeña variación en los pesos, alturas de las vallas, la distancia en una prueba y las pruebas combinadas, pero ya está. Pero el atletismo, yo tengo la suerte de haber estado siempre en un deporte en el que todos tenemos las mismas oportunidades. Es más, actualmente, en mi opinión, ellas tienen más oportunidades. Afortunadamente, pues hay una serie, vamos a decir, una discriminación positiva hacia la mujer, en este caso con ayudas públicas, pero también incluso por inversión privada. O sea, tenemos el caso de Iberdrola, cómo se ha posicionado con el deporte femenino. Hasta ahí bien. ¿Estamos en un momento complejo para el, en mi opinión, para el deporte femenino? Lo estamos. Por legislaciones, por cambios que están ocurriendo, que tienen una pequeña amenaza, sobre todo para el género femenino, pero yo creo que es mejor. Pero la igualdad de oportunidades crees que se está produciendo y en ese sentido estamos avanzando mucho. Absolutamente, pero no creo que sea diferente del atletismo que yo conocí hace 15 años. Muy bien, pues Alberto, David, nos quedamos sin tiempo y es que todo daría para muchísimo más. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, a todos ustedes. El próximo sábado nos seguiremos haciendo aquí más preguntas en La Gran Pregunta. Muy buenas noches. Gracias.